Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos. Bienvenidos. Al que cree. Al que cree. Todo le es posible. Comenzamos. Contra viento y marea así voy caminando mil batallas ganando pues tengo un capitán que es Jesús el Señor. Contra viento y marea así voy por la vida mis canciones cantando de la gloria de Dios del poder del Creador. Ay despierta humanidad escucha esta gran verdad que este mundo fue creado por la mano de Dios por la mano de Dios ay despierta humanidad escucha esta gran verdad que este mundo fue creado por la mano de Dios por la mano de Dios contra viento y la mano de Dios así voy navegando boga a boga mi barca no le temo al ancho mar no le temo al ancho mar contra viento y marea así voy predicando así voy predicando miles de almas ganando para el reino de Dios para el reino de Dios ay despierta humanidad ay despierta humanidad escucha esta gran verdad que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón en tu corazón en tu corazón ay despierta humanidad despierta escucha esta gran verdad que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón hola amigos muy buenos días muy buenos días tengan todos ustedes esta mañana esto es tiempo de despertar les saludamos con muchísimo gusto en esta hora de la mañana cuando son las 6 con 3 de la mañana aquí en el sur de la ciudad en la capital de las canteras rosas en la ciudad de Morelia les saludamos con muchísimo gusto en esta mañana cuando le decía yo son las 6 con 3 de la mañana y la temperatura 13 grados centígrados y el pronóstico para este día poca lluvia dice poca lluvia pues si, si, si pero si llueve así que la verdad es que ya por la tarde este toma sus precauciones ¿no? si va a salir y bueno dice la máxima temperatura de esta mañana dice de este día 23 grados centígrados la mínima 12 por la madrugada así que pues estamos casi en la madrugada 13 grados centígrados les saludamos con mucho gusto en una mañana fresca diría yo fría y dice don Ray que se siente bueno ya es por la edad yo creo gracias a Dios por estar con nosotros esta mañana ¿cómo estás flaco? muy bien y de buenas pastor y pues saludándole con el gusto de siempre de estar aquí y pues le bendecimos le saludamos a todo nuestro auditorio que ya está dispuesto a escuchar la palabra de Dios y pues adelante es tiempo de despertar ¿por qué no empezamos orando? y le decimos Dios mío te damos gracias por la oportunidad que nos das de levantarnos a un nuevo día gracias señor porque tenemos este nuevo día como un regalo tuyo señor para para darte gloria y honra bendícenos pues padre con perdón de nuestros pecados tu gracia y tu misericordia señor nos alcanza en esta mañana de manera que podamos señor entrar hasta el lugar santísimo al lugar de tu presencia Dios mío para recibir revelación y bendición señor en el nombre de Jesús que sea tu espíritu santo el que nos el que nos revele la palabra que necesitamos para esta hora señor úsanos como canales de bendición solamente y bendice señor a tu pueblo bendice a cada persona que está pasando por alguna situación complicada aquellos que tienen enfermedad aquellos que del cuerpo aquellos que tienen enfermedad del alma aquellos que tienen problemas señor hoy que van a ir a un quirófano ten misericordia de ellos y de nosotros también bendice también a las personas que tienen problemas económicos aquellos que tienen una deuda y que no pueden salir de ella señor dale sabiduría para que puedan salir aquellos que están en problemas en sus familias señor con su matrimonio con sus hijos ten misericordia de ellos también en el nombre de Jesús oramos también por nuestras autoridades civiles y militares y por aquellos que señor tienen alguna responsabilidad en el nombre de Jesús te lo pedimos amén y amén amigos pues gracias gracias por acompañarnos en esta mañana que bueno que ya se despertó como que hoy estaba más difícil la despertada no no la verdad yo le le ven diciendo al flaco cinco minutitos más me quedo y ya no vengo y este y también por ahí este saludamos a a este a Felipe y a Freddy que por ahí se quedaron dormidos bueno no no le dimos sus vacaciones le damos gracias a Dios por ellos por la vida de usted también y tenemos unos teléfonos para que usted nos marque esta mañana nuestros teléfonos Freddy teléfonos de cabina tres veinticuatro cuarenta y cuatro sesenta y seis y solo para mensajes o whatsapp cuarenta y cuatro treinta y tres veinticinco cero cinco sesenta y ocho llámenos Dios es bueno recuerde eso recuerde la bondad de Dios la bondad de Dios y su misericordia son nuevas cada mañana y su fidelidad es por siempre la fidelidad de Dios es por siempre y para siempre y yo quisiera que esta mañana meditáramos un poquito sobre la sobre la carta de San Pablo a los Efesios seguimos en el mismo tema en el en el tema le habíamos dicho porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación bueno hoy vamos a hablar de el mejor regalo que usted puede recibir el mejor regalo que yo he recibido y el mejor regalo que a lo mejor algunos de ustedes ya han recibido pero si hay alguien que no lo ha recibido hoy lo puede recibir si el mejor regalo en el mundo muchas veces uno piensa que puede ser algo material el problema es que lo material se acaba y se termina muy rápido por mucho que dure ya caducó al rato o ya pasó de moda y ya no es el mejor regalo entonces cual es el mejor regalo es algo espiritual y hoy le vamos a decir si dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder es poder de Dios ¿para qué? para salvación para aquel que cree entonces el mejor regalo se llama el mejor regalo se llama salvación ¿sí? entonces se me está durmiendo el flaco ¿eh? la verdad dice entonces fíjese que la Biblia dice habla del gozo de la salvación entonces el mejor regalo produce el mayor gozo si a ustedes le regalan 10 pesos se goza eso es bueno ¿no? pero si le dicen te voy a dar mil pesos ay ya se goza un poquito más pero si le dicen te voy a dar 100 mil pesos ay ya no cabe de gozo pero si si le dicen te voy a dar un millón de pesos no, no usted tiene un gran gozo ¿sí? pero más que eso le digo yo es lo material se acaba se finí se murió ya no ya no lo tiene pero el gozo de la salvación permanece ¿sí? y yo quiero decirle que este cuando usted tiene la salvación y y pierde ese gozo pierde el gozo de la salvación amados es lo más triste que pueda haber y ¿sabe por qué se pierde el gozo de la salvación? ¿sabe por qué? dijo 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 el rey David devuélveme el gozo de la salvación porque lo había perdido ¿por qué lo perdió? por el pecado por el pecado ¿verdad? entonces el gozo de la salvación la alegría de saberse bendecido por Dios de saberse escogido de Dios de saberse privilegiado de Dios se puede perder por 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 el pecado algo espiritual también y a veces se se pierde por poner los ojos en las cosas materiales ¿sí? usted pone su mirada no en no no en la no en Dios sino usted pone su mirada en el negocio y y se cae el negocio y o pone o pone su mirada en en el esposo en un hijo y su hijo fracasa tiene tiene algún problema o finalmente desaparece o muere la situación aquella en la que puso su gozo usted lo pierde también por poner sus ojos no en Cristo sino en las cosas materiales ahora yo quiero decirle lo que dice allá en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 1 dice y él nos dio vida a vosotros cuando estabas ¿qué? muertos muertos fíjese él nos dio vida cuando estábamos muertos ¿sí? en vuestros delitos y pecados en los cuales anduviste y en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo o sea íbamos a ¿a dónde va Vicente? a dónde va la gente como palito en el agua que te lleva la corriente ¿sí? no te preguntas no reflexiones no te cuestionas sigues creyendo que lo que tú estás haciendo está bien porque todo mundo lo hace falso falso la democracia no cuenta aquí le voy a decir esto ¿por qué? porque voy a decir ay usted es antidemocrático no, 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 no olvídese de eso mire lo que le estoy tratando de decir es que muchas veces nosotros vamos siguiendo la corriente de este mundo dice dice este versículo conforme al principio ¿de qué? conforme al príncipe perdón conforme al príncipe de la potestad del aire es decir ¿conforme a quién? al diablo o sea que dígese o o o o o dice dijo Jesús el que está está conmigo y si no si no está conmigo está contra mí y si no y si y el que conmigo está junta y el que no desparrama ¿sí? entonces este esto es lo que nosotros tenemos que que reflexionar queridos amigos en dónde estamos a quién le estamos haciendo caso yo le dije no es por la por democracia es por para allá va la mayoría de la gente pues para allá me cargo yo también no si todos se van al pozo usted también se va al pozo es que la mayoría va no pues ándele pues ¿sí? por eso estamos como estamos entonces la 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 biblia dice muy claramente él nos dio hablando de Cristo Jesús vida Jesús vino a darnos vida y le dijimos el otro día vida en abundancia vida cuando estábamos ¿qué? muertos el que está muerto no puede pedir nada o sea ¿habéis visto un muerto que pide algo? ¿verdad que no? no 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 el que está muerto no pide nada no siente nada ya está muerto y así estábamos nosotros entonces él vino ¿a qué? a darnos vida a darnos él vino a darnos entonces él nos escogió no nosotros a él fíjese que interesante que él fue el que vino a escogernos a nosotros él él decidió fíjese tomar su iniciativa para 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 guardarnos para bendecirnos para atraernos a él para salvarnos para darnos el mejor regalo que alguien pueda recibir él te escogió a ti si tú estás oyendo este mensaje te voy a decir tú eres un escogido de Dios entonces porque Dios te da una oportunidad y puede ser que te haya dado otras pero puede ser que esta sea la última ah tremendo ¿verdad? entonces es importante que usted sepa que la salvación dice dice ahí adelantito Efesios 2 8 si usted si usted nos está notando dice porque por gracia sois que salvos hemos recibido la salvación por gracia dice el versículo 8 dice por medio de la fe y esta ni siquiera de ustedes dice esta fe ni siquiera de ustedes pues es un regalo de Dios no por obras para que nadie se gloríe para que nadie presuma para que nadie se jacte que es por su propia bondad por su por su capacidad si esta esta es una gracia de parte de Dios un regalo inmerecido de parte de Dios usted no tiene que hacer nada para recibir la salvación solamente creer y esta y esta fe viene de Dios es un regalo de Dios o sea ya Dios se lo dio entonces la salvación es de usted si pero es por gracia voy a ir a una pausa y regreso en un minuto no le cambie esto es tiempo de despertar volvemos Dios le bendice al que cree todo le es posible es tiempo de despertar ya regresamos ya regresamos con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios de todo linaje pueblo lengua nación nos has redimido nos has redimido y nos has redimido sobre la tierra adorar 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 al que vive en la vida, adorar al Dios Santísimo. Adorar al Señor, adorar al Señor, adorar al Dios Santísimo. Adorar al Señor, adorar al Señor, adorar al Dios Santísimo. Todo es posible, mi estimado Alfred, los teléfonos para que nos llamen esta mañana. Claro que sí, teléfonos en cabina 324-4466 y solo para mensajes o WhatsApp 4433-2505-68. Yo le bendice, señora Cano de la Colonia Guadalupe, gracias por llamarnos. Esta mañana dice, puede felicitar a mi nieto, dice, porque cumple años, se llama Diego Martínez. Bueno, felicidades también porque terminó su carrera, dice, y hoy cumple años, doble gozo, doble gozo. Pero el gozo más importante es la salvación, sí, la salvación de nuestras almas, sí. La vida espiritual que le dije yo el día de ayer, cuando nosotros, el poder del Evangelio actúa en nuestras vidas y nos da vida, nos da la vida espiritual, nos cambia nuestra mentalidad. Y le dije, y eso se manifiesta en lo natural, es decir, usted es una persona que estaba muerta en sus delitos y pecados, ahora tiene vida, ahora empieza una transformación de su mente. Dice la Biblia, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y dice, y cuando ya es una nueva criatura, dice, aquí todas las cosas son hechas nuevas, o sea, somos una nueva criatura, somos transformados en nuestra mente con la capacidad de vivir algo nuevo, sí, de vivir vidas nuevas transformadas por el poder de Dios. Ese es el poder del Evangelio, sí, que usted y yo podemos ser transformados. Ok, y por ahí alguien me diría, y entonces no todos son elegidos, todos son llamados, sí, todos somos llamados. Jesucristo no vino a morir por unos sí, por otros no. Es más, decíamos el fin de semana, el sol sale para todos, ¿verdad? O sea, Dios no hace acepción de personas, Dios escoge a todos, Dios bendecir a todos, a toda la humanidad. El sol sale para todos, decía aquella alabanza, ¿no?, de aquel hombre. Entonces, usted tiene la bendición. Pero si usted no recibe a Cristo en su corazón, es porque usted ha decidido no darle esa, no darse, no a Dios, sino a usted darse esa oportunidad. Porque Dios ha puesto al alcance de usted, y le ha elegido a usted. Usted es un elegido de Dios, usted es un escogido de Dios. Ahora, usted fue llamado, pero el ser escogido depende de nosotros también, de aceptar o no aceptar esto. Porque esto es, esto es libre, de cuestión de libre albedrío. Es cuestión de nosotros. Porque yo decía, este, al flaco, le decía, ¿y cómo sabemos que, que ya hemos, que somos elegidos? O cómo sabemos que ya hemos, más bien, sido, este, hemos recibido el mejor regalo, la salvación. Y yo le dije, bueno, pues por los frutos. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. ¿Cuáles frutos? El fruto del Espíritu Santo. La Biblia dice muy claramente, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? Hay gozo, hay paz, hay amor, hay paciencia, hay bondad, hay benignidad, hay fe. Esos son los frutos del Espíritu Santo, que se deben notar. Y esa alegría, ese gozo, que no, no es como el gozo que te dan las cosas, sino es una alegría, es algo interno en tu vida, en tu corazón. Que a pesar de los problemas, tú tienes paz. Si eso no es, no es, dijo, dijo Jesús, yo les doy la paz, pero no como el mundo se las da. No, 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 mi paz, dice, dice allá en el libro de Filipenses, sobrepasa todo entendimiento. Es decir, nadie puede entender la paz que Dios nos da. ¿Por qué usted puede estar, si usted ya ha sido escogido por Dios y usted ha aceptado ese llamado de Dios, usted puede entender, y a lo mejor no me puede explicar, porque yo tampoco lo puedo, cómo explicar la paz de Dios, cómo explicar que Dios está con nosotros, que Dios está en nosotros. ¿Cómo explicarlo? Pues es difícil, pero le voy a decir, pero sí lo podemos vivir. Y le podemos decir, es que yo vivo, yo, en medio de los problemas, yo vivo en paz. Tengo paz, tengo paz, me puedo dormir, a pesar de que todo el mundo está... ¿Y sabe qué? Aquella persona que no tiene paz en su corazón, se nota, se nota. Ni no tiene alegría, se nota también. Sí, porque el que no tiene paz, tiene problemas. El que no tiene gozo, tiene amargura, tiene tristeza. La persona que no tiene gozo, es una persona triste, amargada, decepcionada de la vida, resentida de la vida, y a todo mundo le echa la culpa de sus propios fracasos, de sus errores, de sus culpas. Y usted conoce a alguien, ¿verdad? Todo mundo conocemos a alguien así. Es que si no fuera por mis padres, yo se haría mejor. Si no fuera por mi hermano, o por mi cuñada, o por el gobierno, o por los maestros. Y a todo mundo culpan, ¿sí? Yo no sé si le estoy hablando a alguien, pero creo que la palabra de Dios es muy clara esta mañana para ser agradecidos con Dios. Ahora, una de las cosas, finalmente, yo le decía, lo que nos confirma, pues, que tenemos el gozo de la salvación, o que tenemos la salvación, es el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo que produce todos estos frutos. Y algo más que nos hace saber que nosotros tenemos el regalo de la salvación, es que la culpa se nos ha quitado. Fíjese, ya no somos, ya no tenemos sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque Dios quita ese sentimiento de culpa a pesar de que has pecado. Cuando tú te arrepientes de todo tu corazón, Él te sana tus heridas y quita la culpa. Es borrada la culpa. Y esto, esto San Pablo se lo está diciendo a los Efesios. ¿Sabe por qué a los Efesios? Porque los Efesios andaban en problemas. Por ahí, en algún otro de los libros de las cartas, dice que se estaban peleando entre ellos mismos, entre los mismos que ya habían recibido a Cristo en su corazón, que eran cristianos ya. ¿Y por qué? Porque había quienes decían, es que si nosotros los judíos somos los únicos herederos y ustedes no pueden. Y entonces decían los otros, ay, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Por qué nosotros no? Si hemos creído también en Cristo Jesús. Sí, sí, también hemos nacido de nuevo. Somos nuevas criaturas. Ahora, ¿qué tanto tiempo hacía que Cristo había partido al cielo después de resucitado? Treinta años solamente. Treinta años. Aproximadamente hacía treinta años. Y ya estaban, fíjese, en treinta años, ya prácticamente toda la parte del Asia Menor había sido alcanzada para Cristo a través de San Pablo. Apenas treinta años después. Entonces, es impresionante lo que sucede allí en Éfeso. Yo no conozco Éfeso, pero dicen que es una ciudad portuaria, que, por cierto, el puerto se recorre de los dos mil, hace dos mil años, este, el agua llegaba, por decir, aquí, aquí a las puertas de nuestra oficina, o llega allá a unos metros más allá, se dice como unos cincuenta metros se recorrió allí. Entonces, algo sucedió ahí. Este, Éfeso, así se llamaba la ciudad, Éfeso, era una de las ciudades más grandes, era un puerto de la ciudad más grande de la Asia Menor, de Grecia. Y allí, allí en Éfeso, estaba un templo muy grande, sí, de Diana de los Efesios, sí. Entonces, había mucha idolatría, había mucho pecado, y había, de hecho, como era un puerto, era el gran prostíbulo del Asia Menor, sí. Porque quienes se servían allí, ya no lo sigo contando, pero esa es una historia tremenda, sí. Y por eso Pablo dice, dice, por cuanto todos pecaron, están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. O sea, si hemos pecado, dice, y nosotros no tenemos acceso a la gracia de Dios, nosotros, por nosotros mismos, es decir, hay una sentencia sobre nosotros, había una sentencia sobre nosotros, y sigue habiendo sobre aquellos que no han creído en Cristo Jesús. ¿Sabe cuál es? Muerte. Porque, dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es vida, sí, el regalo de Dios, por eso dice dádiva, el mejor regalo de Dios es vida en Cristo Jesús. Y usted, si ha creído en Cristo Jesús, ha confesado, sí, como Señor y Salvador a Cristo Jesús de su vida, y se ha apartado del pecado, usted es ahora una nueva criatura. Porque no solamente es confesar, sino es apartarse del pecado, sí. Apartarse de aquello que sabe que no está bien. Entonces, es importante que yo le diga esta mañana que el mejor regalo viene de parte de Dios, pero que usted lo hace posible. Es decir, cuando usted decide aceptarlo y disfrutarlo. Voy a una pausa y regreso. No le cambie. Esto es Tiempo de Despertar. Le saludo con mucho gusto. Llámenos. Dios le bendice. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. Ya regresamos. Estás triste. Tienes problemas. Tu situación es difícil. ¿Ha perdido sentido tu vida? Recuerda, no estás solo. Cristo es la solución ante cualquier situación. Ven a Fuente de Vida. Centro Familiar Cristiano. Nos reunimos jueves y domingos a las seis de la tarde en el Hotel Diana del Bosque, junto a la Facultad de Medicina. Te esperamos. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Es tiempo de despertar. Un nuevo amanecer en la Radio Cristiana de Morelia. El doctor Elías André Rendón y sus invitados le esperan todos los días de seis a siete de la mañana por XHATM Radio Fórmula. Es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros diariamente. Porque al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Escucha esta gran verdad. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. Ya regresamos. Levantamos un hombre en alto. Levantamos nuestras manos y nuestro corazón. Este es el Código. Rey de todo el universo. Que está cerca de nosotros, Señor. Dios es el Señor. Digno es Él, Cordero Santo Santo, Santo es Él Levantamos nuestra alabanza Al que en el trono está Santo, Santo, Santo Dios Todopoderoso ¿Quién fue, quién es y quién verá? La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre Y siempre Digno es Él, Cordero Santo Santo, Santo Esta mañana, felicidades a todos los que cumplen años Hoy es jueves, hoy tenemos reunión a las 6.30 de la tarde, así que le invitamos a que esté con nosotros, Hotel Diana del Bosque, frente al Bosque Cuauhtémoc, junto a la Facultad de Medicina, a las 6.30 de la tarde, usted es un invitado especial esta tarde De veras, si usted nunca ha asistido, véngase, conozca, que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten, ¿sí? Venga y conozca del amor de Dios y juntos adoraremos al Señor, oraremos por esa situación que usted está pasando Y yo sé que para Dios no hay nada imposible, así que a las 6.30 de la tarde, hoy le esperamos allí en el Hotel Diana del Bosque, véngase, usted ya ha venido otras veces, pues no falte, no falte El alimento espiritual es tan básico, y yo digo que aún más que el alimento natural ¿Usted cuántos días puede aguantar sin comer nada? ¿Es verdad que está difícil? ¿Y por qué usted aguanta sin alimento espiritual? ¿Por qué se aguanta? ¿Sí? O sea, se anda muriendo, ¿eh? Le va a pasar que al caballo de don Quijote Estaba aprendiendo a no comer, y el día que aprendió, ese día se murió ¿Sí? O sea, que mejor no aprenda esas cosas A no comer Y sobre todo las cosas espirituales, el alimento espiritual Yo le decía, el gozo de la salvación me lo dio Cristo Dios me dio vida cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados Así dice esta carta de San Pablo a los Efesios Y esto produce un gozo, una alegría tremenda en nuestro ser Por eso, querido amigo o amiga que me está escuchando Por eso estamos alegres siempre Yo no digo que no tengamos problemas Yo le he dicho, hemos pasado por situaciones bien difíciles Y sin embargo, el gozo no nos lo quita nadie La fortaleza que Dios nos da, nos sostiene Y yo le digo a usted, si usted está en depresión Está en tristeza Es necesario que revise Si usted no está dando frutos en su vida Frutos del Espíritu Santo Es necesario que revise Porque puede ser que usted no ha recibido todavía Ese mejor regalo Y usted hoy lo puede recibir Porque es por fe Y esta fe ni siquiera es de nosotros Es un regalo de Dios Y Dios se lo está regalando esta mañana La oportunidad ahí está Para todo aquel que cree Para todo aquel que confiesa sus pecados Dice el libro de Romanos Y se arrepiente Y los confiesa Y se aparta de ellos Alcanzará misericordia Y tendrá el gozo de la salvación Yo le decía que la salvación Se nota por los cambios también Los cambios que suceden en su vida Si usted sigue siendo la misma persona De hace unos años Atrás cuando no conocía También tiene que revisar el negocio ¿Por qué? Porque a lo mejor no tiene la salvación O sea El regalo de la salvación Pero la Biblia dice De modo que si alguno está en Cristo Que dice Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí Todas son hechas nuevas Ha cambiado un espíritu Su espíritu Si ahora es nuevo Ahora tiene vida Y eso Eso nos hizo Nos hizo ser diferentes Y se nota pues Cuando alguien tiene La presencia de Dios En su corazón Ahora Debemos saber que Esto es lo más importante De la vida del cristiano De veras No es decir que Lo más importante No es orar Ni siquiera Predicar Ni siquiera Hacer reuniones Eso no es No es tan importante Lo importante es Tener a Cristo En el corazón Es decir que Cristo Nuestro Señor Jesucristo Sea el centro De nuestras vidas Que no se nos olvide Que nosotros Tenemos que tener Un estilo de vida Cristo céntrico Todo debe girar Alrededor de Cristo Si no es así Amados Si nosotros decimos Bueno si el domingo Voy El domingo Leo la Biblia Y toda la semana Si Y luego No me pregunte Por qué Por qué está diciendo Ay es que tengo esto No 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 Acérquese a Dios Que Él se acercará A usted Mire En el Allí en el libro De Efesios Capítulo 1 Versículo 16 Dice Está hablando San Pablo A los Efesios En esta carta Se las está mandando A ellos Dice No ceso de dar gracias Dice Estoy dando gracias Dice Por ustedes Haciendo memoria Me estoy acordando De ustedes En mis oraciones Es decir Estoy orando Por ustedes Ese capítulo 1 Versículo 16 Del libro de los Efesios Dice Versículo 17 Ahora Para que Para que estoy orando Para que el Dios De nuestro Señor Jesucristo Dice El Padre de Gloria Os dé Espíritu De qué De sabiduría Y revelación Sabiduría Y revelación Es lo que necesitamos En el conocimiento De qué De Él De quién De Cristo O sea que Nosotros Tenemos que conocer A Cristo La revelación La sabiduría Que le pedimos A Dios Es para que podamos Conocer un poco Más de Cristo O sea ¿Cuándo vamos a llegar A conocerle Y hacer Cuando lleguemos A ser como Él Nunca Pero vamos Esa es nuestra meta ¿Sí? Es nuestra meta Llegar a la estatura Del varón perfecto Wow Todavía me falta mucho Para llegar a la estatura Esa ¿No? Sí Pero Pero en eso estamos Sí Ese es nuestro Ese es nuestro Objetivo ¿Sí? Y Y hacia allá Nos dirigimos Dice Entonces Para que os dé Espíritu de sabiduría Y de revelación En el conocimiento De Él ¿Sí? O sea que El conocer A Cristo Es Debe ser el centro De nuestra vida Y si usted se fija Lo que dice allá El Evangelio De San Juan Capítulo 17 El versículo 3 Se lo leo Déjeme Déjeme Se lo leo Dice Y esta es la vida eterna Dice Que te conozcan A ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien has enviado ¿Qué es la vida eterna? Conocimiento De Dios Que conozca usted a Dios Y a Jesucristo Como su Hijo ¿Sí? Como nuestro Señor Y Salvador ¿Sí? Esa es la vida eterna Ah Entonces la vida eterna No es ser el ángel Cachetón Sentado arriba De una nube Y tocando una lira ¿No? No, no, no Eso no es vida eterna No, la vida eterna Es conocimiento De Dios Por eso La vida eterna Empieza desde aquí Ah Es que Pues claro Pero si es eterno Ya empezó Desde aquí Se va a durar Toda la vida Toda tu Para siempre ¿Sí? Pero Entonces El conocimiento De Jesús Es lo que nos hace Tener esta Esta bendición Este regalo De Dios Conocer a Jesús Se lo repito Y lo leo otra vez El versículo 3 Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien has enviado ¿Quién está escribiendo esto? El evangelista San Juan Pero ¿Quién está? Si usted tiene una Biblia Que tiene las palabras De Cristo en rojo Estas están en rojo ¿Sabe por qué? Porque esta oración Es la oración De Este De De Cristo Justo Antes Antes de que vaya a la cruz Es Es la Es la oración sacerdotal Que se le llama La oración de Despedida La La última oración De Jesucristo ¿Sí? Y cuando Y cuando alguien Va a dar los últimos mensajes El último recado Llama a sus hijos Para decirles Este Ya estoy a punto De De caminar De volar Entonces Este Dice De agarrar vuelo Este Quiero que Mi última Este ¿Qué dicen? Decisión No petición Mi última Voluntad Mi última Voluntad Porque nunca había pedido nada Al señor Nunca había pedido nada Siempre mandaba Entonces Pero mi última Voluntad Es que A la Juana La hija más pequeña No me la vayan a transar Sí O cuiden a su mamá Sí Porque normalmente Las mamás duran más Los papás Son más fuertes Las mujeres Así que Si Este Lo más seguro Es que usted se quede viuda Sí Entonces Este Esto es lo que Esto Esto es lo importante Querido amigos Conocimiento De Dios Qué impresionante Que entonces Jesús Les está diciendo Que te conozcan a ti Tal es la oportunidad Que te conozcan a ti Oh padre Dice El gozo de la salvación No tiene nada que ver Con el mundo Fíjese No tiene nada que ver Con el mundo Por eso No Por eso Alguien Usted dice Está tan gozoso Y está tan alegre Y tan contento Y mira nomás Cómo anda Sí Sí ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver Con el mundo Sí El gozo De nuestra salvación Ahora Yo quiero Ya que estamos ahí En el Evangelio de San Juan En el capítulo 3 Y ahorita me voy a una pausa Pero quiero leérselo antes Para que usted lo medite En este minuto Que vamos Fuera del aire Digo No fuera del aire Sino comerciales Dice Este versículo 17 Dice Capítulo 3 Versículo 17 Porque no envió Dios A su Hijo al mundo Para condenar al mundo ¿Eh? O sea Porque dices No pues así no voy a alcanzar Yo No, no, no Dios envió A salvar al mundo A su Hijo Jesucristo Porque de tal manera Amó Dios al mundo ¿Se acuerda de eso? Bueno pues Dice Porque no envió Dios A su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo Sea que Salvo por él Para que reciba la salvación Por medio de nuestro Señor Jesucristo El plan de Dios Es perfecto Es para salvación De todo aquel que cree Y se arrepiente Aquel que recibe El reino de los cielos Aquel que sabe Que Jesucristo Es el Señor De su vida Voy a una pausa Y regreso No le cambie Dios le bendice Al que cree Todo le es posible Es tiempo de despertar Ya regresamos Ya regresamos Es tiempo de despertar Un nuevo amanecer En la radio cristiana de Morelia El doctor Elías Andrés Rendón Y sus invitados Le esperan todos los días De seis a siete de la mañana Por XHATM Radio Fórmula Es tiempo de despertar Hazlo con nosotros diariamente Porque Al que cree Todo le es posible Es tiempo De despertar Escucha esta gran verdad Estás triste Tienes problemas Tu situación es difícil ¿Ha perdido sentido tu vida? Recuerda No estás solo Cristo Es la solución Ante cualquier situación Ven a Fuente de Vida Centro Familiar Cristiano Nos reunimos jueves y domingos A las seis de la tarde En el Hotel Diana del Bosque Junto a la Facultad de Medicina Te esperamos Al que cree Todo le es posible Es tiempo de despertar Ya regresamos Ya regresamos Gracias por ser bueno Gracias por salvarme Gracias por salvarme Gracias por salvarme Gracias por tu compasión Gracias por tu luz Gracias por tu vida Como tú no hay otra Como tú no hay otro Dios Eres la esperanza Jesús, Jesús Gracias por tu pacto Por dame tu favor Gracias por tu amor Por lo que sentí en mí Así es, queridos amigos Gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros Fíjese que impresionante Me gusta mucho este canto en particular Gracias por la salvación Fíjese, gracias por perdonarnos, Señor Gracias por darnos una nueva vida Porque estábamos muertos en delitos y pecados Pero gracias por Jesucristo Porque ahora nuestra vida es diferente Porque hay un antes y un después Y ese antes y después lo hace la presencia de Cristo en nuestras vidas Por eso, querido amigo o amiga que me estás escuchando Si tú no estás seguro de tu salvación Asegúrate hoy Asegúrate hoy porque Él, Él Él viene para salvarte Para darte este gran regalo El mejor regalo que tú puedas recibir en tu vida No, no es un coche No es una herencia No, es algo mucho más grande que eso Por eso, te felicito si ya lo tienes Y si no, es el momento de decirle Señor, pues yo no entendía estas cosas Pero ahora que entiendo Sé que no, entonces no es por merecimiento No es por portarme bien Me porto bien porque ahora estoy agradecido Pero no es por portarme bien Como yo voy a tener la salvación Es por gracia Y yo nada más tengo que recibir Es decir, como cuando a alguien le llega un regalo Llega un paquete de regalos ¿Sabe usted que viene ahí y llega el cartero El mensajero, el que se lo va a entregar Y le dice, fírmele aquí De recibido Lo mismo le está diciendo Dios ahorita Solamente fírmele usted de recibido Es decir, estoy de acuerdo en recibir la bendición Sí, pero hay quien dice No, ¿y qué tal si esto es un explosivo Y yo lo meto en mi casa? ¿Y qué tal si es una cabeza Y está hecha a perder Una cabeza de ajo O una cabeza de cebolla, sí? Entonces usted Usted tiene que tener Este, darse la oportunidad De recibir el regalo de Dios El regalo que Dios le está dando Así es de que Le voy a decir algo Que es importante que usted sepa La religión Y por eso nosotros no hablamos de religión Porque la religión Dice lo contrario La religión no dice Que es un regalo La religión dice que es algo Que tú trabajas para tenerlo Y por eso Por eso se esfuerza El religioso En cualquier lado No estoy hablando De ninguna religión en particular Pero todos se pueden volver religiosos Cristiano Católico Apostólico De todos De todos Budistas Mahometanos Todos quieren hacer algo Aquellos que tienen que ir A la Meca Es una peregrinación Por lo menos una vez al año O tienen que Hacerse terroristas Y matar a gente Para ir al cielo Y para merecer Las 72 vírgenes Que le están esperando Allá en el cielo Y su harem O sea Díjese Que son cosas Eso es lo que dice Por eso le digo La religión Por eso Cristo Siempre estuvo Pelea con los religiosos De su tiempo Cualquier semejanza Es mera coincidencia Y entonces La religión Hace cosas Para merecer La Biblia no dice Nada de eso La Biblia dice Que es un regalo Inmerecido Es decir Por gracia ¿Sí? La Biblia dice Que Dios pone en nosotros El querer Como el hacer Por su buena voluntad Nos dice Que La victoria No es de aquel Que se esfuerza Por ganar Las cosas ¿Sí? Sino es del que Dios tiene misericordia Y él ha tenido Y te tengo una buena noticia Él tiene misericordia De ti esta mañana Ahora En agradecimiento A esa misericordia A ese regalo Nosotros nos portamos bien Hacemos cosas Muy para Dios Pero Pero no es para merecer Miren Me decía el día de ayer Una persona Una Una familiar mía Así De los Estados Unidos Y me decía Se dio cuenta De que había estado enfermo Y me dice Ay Y dice Que lástima Me dijo así Pero en primer lugar Yo no tengo lástima de mí Y me dice Que lástima Y ya le ofreciste Tu sacrificio A Dios Por la salvación De tu alma Le dije ¿Sabes qué? No Yo no necesito Yo no necesito Hacer nada Para tener la salvación Él me salvó Él fue a la cruz Y ese si fue el sacrificio El mío Que me hiciera una cortadita Ahí Que Eso no Eso no cuenta ¿Me entiende? No sé si me explico Pero quisiera Que usted Comprendiera Esta gran verdad Que la salvación Es por misericordia Y que tú y yo No podemos hacer nada Para merecer Porque Dios Nos escogió Ahora ¿Cómo sé que soy escogido? Le dije hace rato Por los frutos Del Espíritu Santo Por los cambios Que Dios está haciendo En tu vida Y si tú no tienes frutos Si tú no tienes Cambios en tu vida Cuidado Entonces tienes que Tienes que nacer de nuevo Yo sí les he dicho Si Dios te escogió ¿Sabes qué? Él no te va a perder Porque Él pagó un precio Si Él pagó un precio alto ¿Sabes qué? No te va a perder No te va a dejar No te va a desamparar ¡Wow! ¿Por qué? Porque tú eres su especial tesoro Y tú pagas Y si tú pagas algo A buen precio Tu anillo de diamante Ese que tienes allí ¿Verdad que se cae Y ni te lo pones El reloj este caro Bueno que tienes Lo tienes escondido ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo estás cuidando ¿Y sabes qué? No lo vas a perder O no lo quieres perder Bueno Igualmente Nuestro Señor Jesucristo Pagó un precio Y nos puso un sello De garantía Y dice Propiedad mía ¿Sí? ¿Con qué? No sé yo Con su Espíritu Santo Y esto dice Propiedad ¿Sí? Somos propiedad De El Espíritu Santo Entonces No nos pertenecemos A nosotros mismos Si Si Dios te escogió Él no te va a perder Cristo no vino a condenar Sino a salvar Vino a darnos vida Y ahora somos Sus hijos Y si somos Sus hijos Somos Herederos Y si somos Herederos También somos Coherederos Con Cristo Por ese regalo Tan hermoso Tan grandioso Que es la salvación Ahora Termino con esto Y le dije Si usted no No ve esos frutos Y si usted no ha cambiado En nada Su manera de ser Y hoy siente El deseo De entregarle su vida A Cristo Y dice Bueno pues Por si las dudas No importa Si usted está Si usted está viendo eso Por si las dudas Por si Hágalo ¿Sabe por qué? Porque hoy es el día especial Este es el día En que Cristo Lo escogió a usted En su gran eternidad Este día Lo hizo para usted Así que Acéptele Acepte el llamado Él está Dice la Biblia Él está a la puerta Y llama Le da una oportunidad Y si usted le recibe Usted recibirá también El gozo de la salvación En el libro de Romanos Capítulo 10 Versículo 9 La Biblia dice Que si confesamos Nuestros pecados Si Bueno Dice eso Dice en Primera de San Juan Dice Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonarnos Y limpiarnos De toda maldad Yo quiero leerle En el libro de Romanos En el capítulo 9 En el capítulo 10 Ya me perdí En el capítulo 10 Versículo 9 Dice Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeras en tu corazón Que Dios Le levantó de los muertos Tú serás salvo Tendrás la salvación Porque con el corazón Se cree Fíjese No es con la mente Es con el corazón Se cree para justicia Pero con la boca Se confiesa Para salvación ¿Por qué no lo hacemos juntos? Le decimos Señor Jesucristo En esta mañana Venimos delante de ti Para pedirte perdón Por nuestros pecados Estamos arrepentidos Y tenemos la fe En ti Señor Que si nos acercamos a ti Tú nos aceptas Nos recibes Y nosotros queremos Que también vengas A nuestras vidas Como Señor Y Salvador Perdona nuestros pecados Límpianos Cámbianos Satúranos de tu Espíritu Santo Y que seamos una nueva criatura En Cristo Jesús Te lo pedimos Amén Y Amén Si usted ha hecho esta oración Hoy hay fiesta en el cielo Usted hoy tiene la salvación El mejor regalo Está allí Disfrútelo Que Dios le bendiga Nos despedimos Mi estimado Alfred Que Dios bendiga sus vidas Y le esperamos Hotel Diana del Bosque 6.30 de la tarde No se le olvide Usted es invitado Esta tarde Si le dicen ¿Quién le invitó? El doctor Elías Y ahí está En el cuarto piso del hotel Ahí nos vemos Por cierto Saludos Rápido Francisco González Almadelia De allá del Quinceo Y a mi amigo Joaquín Urrutia Y a su esposa Olga Lidia Muchas gracias Por haber estado con nosotros Dios les bendice Sean felices Hasta mañana Amén Amén